Qué emocionante es estar en la casa del Señor y hay muchas cosas por las cuales podemos agradecer, pero quiero mencionar primeramente lo que nos hizo recordar el especial que tuvo nuestro coro de Canticum. Yo no sé cuántos de los padres que están aquí retrocedieron a 15 años, 20 años, 10 años y yo escuchaba que mientras el coro cantaba, los conquistadores cantaban esos hermosos cantos que sin duda han marcado la vida de ellos y han servido como un instrumento sembrar en ellos las verdades eternas del Evangelio. Yo creo que el primero nos encantó, ¿verdad? Los padres, ¿sí o no? Hijos, obedeced el Señor. Y los conquistadores dicen amén, ¿verdad? La verdad que ese especial fue muy, muy hermoso y nos recordó la labor que como padres debemos realizar cada uno de nosotros. Bueno, como ustedes saben, hoy es el día de quién? No los escuché, hoy es el día del conquistador. Y los padres dicen amén. Es el día del conquistador en el año de 1950, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, allá en la Asociación General, pues votó para que este hermoso programa se hiciera extensivo en todo el mundo. Ya algunos lugares en los Estados Unidos y en otros países habían iniciado movimientos que tenían que ver con enseñarle valores, organizar a nuestros hijos en actividades que les ayudaran a ser personas de bien. Y en el año de 1950, la Iglesia votó para que esto se hiciera extensivo a todo el mundo. Y qué maravilla, porque eso nos alcanza a nosotros en este 68 aniversario. Y en este 15 de septiembre, un fin de semana tan especial, celebramos un aniversario más del Club de Conquistadores, anhelando y deseando que la próxima reunión, la próxima celebración, sea el Magno Camporí con el Señor en el Reino de los Cielos. Y saben, para que esto suceda, para que nuestros jovencitos y jovencitas, que generalmente cada año son alrededor de 200 en sus seis clases, con un equipo maravilloso de apoyo, de consejeros, de líderes de clase, de directiva, pues ellos son realmente el grupo de la directiva, líderes y consejeros con el apoyo de los padres, son los que hacen posible esta hermosa actividad. Y pues quiero invitar a que se ponga en pie nuestra directiva. Doctor Florian, pídale a su directiva que se ponga en pie a nuestros subdirectores. Gracias, queremos verlos de pie. Ahora queremos ver también a los líderes de cada clase y queremos ver también a los líderes, a los consejeros de cada clase que se pongan, por favor, en pie. Aquí por allá también hay algunos que son consejeros, sí, líderes de clase. Gracias. Yo creo que todos podemos levantar nuestra mano, enseñarle agradecimiento. Gracias, gracias por ese maravilloso esfuerzo que ustedes realizan. Pueden tomar asiento durante todo el año escolar. Queridos padres, ellos se encargan de que cada actividad inicia a tiempo, termine a tiempo, con todos los ingredientes, con toda la instrucción que debe tener. Así que les damos nuestra gratitud de parte de nuestra iglesia. Pero, ¿saben? También veo algunos papás que hoy trajeron la pañoleta, se la pusieron. Doctor, hermana, póngase de pie para que los vean, por favor. Chío, que está de este lado también, nuestra hermana allá atrás, de aquel lado. Veo al profesor Acuña, no sé si póngase de pie también para, por favor, los que traen la pañoleta que son padres o un señal de apoyo, ingeniero, perdón, arquitecto. Por allá arriba hay otros. Hermano Varo, gracias por unirse, hermana. Muchas gracias a esta celebración. Pongan tomar asiento. Esperemos que el próximo año, en la invitación que la iglesia hace a todo el mundo, de ponerse la pañoleta, todos nos la podamos poner durante una semana, en señal de solidaridad, en señal de apoyo a este hermoso, hermoso club. Bueno, 15 de septiembre. Septiembre, nosotros los mexicanos, ¿qué es el mes de? De la patria. Nosotros somos respetuosos y damos gracias a Dios porque en una fecha como esta, dio inicio, pues, la lucha por la independencia. Entre el 15 y el 16 de septiembre dio inicio esta gesta heroica que hoy en día a usted y a mí nos dan libertad. Nos dan la oportunidad de viajar por todo el país, poder profesar una fe y poder estar en un lugar como este y adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Ese día inició lo que hoy usted y yo cosechamos. La formación de un nuevo país, con una nueva identidad, resaltando cultura, resaltando costumbre que nos ayuda a nosotros poder decir que somos mexicanos. Una identidad, una identidad. Y saben, es importante tener una identidad. Sí, porque la identidad nos dice quiénes somos. Incluso nos ayuda a identificar en qué lugar nacimos, qué idioma hablamos, qué himno nacional cantamos, qué bandera utilizamos. Y nos da la oportunidad incluso de elegir a quiénes serán nuestros gobernantes. Eso es la identidad y los privilegios de tener una identidad. Aquel o aquella que no tiene identidad, pues ahora sí, no existe. No existe porque podemos tener una persona, pero si no tiene un nombre, no tiene un apellido, no puede él o ella estudiar en una escuela, no puede él o ella, cuando son mayores, casarse, no pueden adquirir una propiedad y tenerla segura. Por tal razón, es importante, es imprescindible tener una identidad, porque ella nos ayuda, como lo mencioné, a tener y gozar de algunos privilegios. Porque la identidad nos muestra nuestro pasado, nos indica nuestro presente y nos revela nuestro futuro. Sin identidad no hay existencia. Pero tal vez tú y yo como padres nos preguntamos cómo podemos tener una identidad o cómo podemos crear una identidad en nuestros hijos. Una de las cosas maravillosas de los clubes es que crean una identidad. Por ejemplo, tenemos un hombre, el nombre que esta iglesia escogió junto con los líderes, le puso por título, por nombre, Dulos. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ciervos. El Club de Conquistadores nos da identidad porque nos da un nombre y no solo nos da un nombre, también nos da un lema que nosotros escogimos. Chicos, siempre sirviendo al Salvador. Es decir, en cada reunión que nuestros jovencitos de 10 a 15 años, cuando vienen el sábado de tarde o vienen el domingo de mañana, y dicho sea de paso, gracias a los padres, porque en vez de descansar físicamente, ellos los traen al club y luego en la tarde, el sábado, vienen por ellos y el domingo temprano a las 9 de la mañana están aquí y alrededor de mediodía pasan por ellos, modifican todas las actividades, hasta vacaciones, días de campo, salidas, para que su hijo venga y adquiera una identidad, una identidad. Y el club les da nombre, les da un lema y, queridos padres, cada una de las clases tiene su propósito, sus materiales y los líderes y consejeros ayudan para que nuestros hijos en cada reunión aprendan lo que tengan que aprender. Están atentos a ellos, los disciplinan, platican, conversan con ellos, juegan con ellos e incluso nuestro club va a un paso más allá de ahora capacitar a las últimas tres clases en un nivel de liderazgo mayor que nosotros le llamamos TLT. Team, de adolescente, Leadership, liderazgo, Training, de entrenamiento. Estamos capacitando a nuestros jovencitos a adquirir más responsabilidad y los papás se van a sentir orgullosos de ello porque eso les permitirá tenerles más confianza, poderles dar más responsabilidades y poderles dar también un poco más de libertad porque ellos en este ambiente seguro, supervisado y dirigido, ellos pueden empezar a ejercer más libertad y toma decisiones porque el Señor los ha llamado a ellos a predicar el Evangelio. Pero nosotros los padres tenemos que trabajar en su identidad o si nosotros nos hemos desviado en el camino y no hemos estado cumpliendo con nuestra responsabilidad con la ayuda del Señor, con la ayuda de la iglesia, con la ayuda de la escuela, ayudarles, ayudarnos a cambiar nuestra identidad. Y saben, hay un pasaje maravilloso en las Sagradas Escrituras que nos ayudan a entender la importancia de la identidad. Quiero invitarles a que vayan conmigo al libro de Daniel. Ese libro profético, tan relevante, tan importante para la iglesia adventista, para el creyente del siglo XXI, para aquel que desea, anhela, quiere hacer la voluntad de Dios. Y al ver a nuestros jovencitos aquí, después de haber visto, cantar y escuchado cantar al coro en sus uniformes de aventureros y de conquistadores, al verlos aquí sentados al frente, yo creo que como padres, como hermanos, como tíos, como abuelos, como amigos, debemos nosotros resaltar la importancia y el valor de la identidad. El capítulo 1 de Daniel nos recuerda la importancia de la identidad. Daniel, ese nombre maravilloso. Dios es mi juez o justicia de Dios. Daniel, Dios es mi juez. Justicia de Dios. A donde quiera que él iba, mostraba lo que Dios era. Y en el capítulo 1 de Daniel encontramos de forma paralela cómo crear una identidad y cómo borrar una identidad. Los resultados de tener una identidad y el intento del enemigo de destruir la identidad que Dios proporciona a través de las escrituras y a través del ejemplo y la enseñanza de los padres. El capítulo 1 inicia de la siguiente manera con las palabras de que en el tercer año del reinado de Joasim, rey de Jerusalén, vino quien Nabucodonosor, el rey de la nación más poderosa de ese entonces, a Jerusalén y la sitió. Versículo 2 dice que el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá. Y parte de los utensilios de la casa de Dios los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Versículo 3 dice la escritura y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, a muchachos como nuestros conquistadores. Muchachos en quienes no hubiera ¿qué cosa? tacha alguna de buen parecer igualitos a sus padres, instruidos en toda sabiduría, sabios en la ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñara las letras y las lenguas de los caldeos. Encontramos en estos primeros versículos una de las realidades para que usted y yo podamos tener una identidad, escúchalo bien, para que usted padre, para que usted madre, familia, pueda colocar en sus hijos una identidad, un sello que marque su vida, para que cuando vengan vientos, cuando soplen tempestades, cuando vengan esos terremotos que a veces la vida trae, esos momentos que de pronto a veces como seres humanos no podemos entender y comprender y de pronto no sabemos qué decisión tomar, para que cuando lleguen esos momentos sus hijos, mis hijos, permanezcan fieles, permanezcan fuertes y salgan adelante, para poder alcanzar eso, encontramos algo que es sencillo, pero que también nos obliga, nos exhorta a cambiar de actitud, tú y yo debemos estar en unidad, porque lo primero que el enemigo hace para destruir la identidad de un ser humano es separar, es decir, tú estás en un lugar donde tienes a tu papá, tienes a tu mamá, a tus abuelitos, a tus tíos, a tus amigos y tú allí desarrollas identidad, en la unidad, en la comprensión, en el amor, en la ayuda, en la compasión que tú ves en las personas que están a tu alrededor, empieza a creer, empieza a crear en ti ese deseo de transmitir lo que tú estás viendo, es decir, cuando tú seas grande vas a transmitir lo que tú viste en tu hogar, la forma que hablas, la forma que te comportas ante la sociedad, la forma en que tú interactúas con los demás, en la forma que tú estudias, en la forma que tú te alimentas, en la forma que tú vistes, en la forma que te peinas, lo empiezas a adquirir en tu hogar, así que el enemigo lo primero que hace es separar y vemos y vemos lo que la escritura dice que estos jóvenes el Señor permitió que se fueran a otra nación por pecados de la nación, por errores de sus padres, por errores de los líderes religiosos, separación y dice la escritura que ya teniéndolos allá el Rey inició lo siguiente para romper la unidad separas, para romper los fundamentos que uno adquiere en el hogar pues hay que iniciar un proceso de volver a adoctrinar dice la escritura bueno tráiganme a esos chicos que se vean perfectos que sean inteligentes que no haya tacha en ellos y entonces vamos a enseñarles la letra y la sabiduría y la ciencia de nuestra nación saben ustedes como padres y yo como padre yo no le puedo pedir a mi hijo algo que yo no lo he enseñado y no solo eso no le puedo pedir algo que no le he enseñado no le puedo pedir algo que él no ha visto en mí se dan cuenta cuán importante es que tú y yo como padre dejemos que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas tome control de nuestra vida para que cambie nuestra forma de ser para que cambie nuestras costumbres para que cambie nuestros pensamientos para que cambie nuestros gustos para que cambie nuestro estilo de vida para que cambien todas esas cosas que tienen que hacerse a un lado que tienen que desaparecer para que tú y yo heredemos el reino o para que tú y entremos al reino de los cielos y esa obra el único el único que la puede hacer es el Espíritu Santo no podemos pedirle a nuestros hijos que actúen de cierta manera si nosotros no lo estamos haciendo el enemigo trata de separar pero también trata de cambiar la forma de pensar de aquellos que en algún momento o en ese momento a través de sus padres a través de sus tíos a través de sus abuelos a través de sus amigos a través de la iglesia está aprendiendo verdades de la vida eterna porque no tenemos lucha contra carne y sangre tenemos lucha contra potestados tenemos luchas contra las tinieblas por eso querido hermano querido amigo si tú y yo anhelamos que nuestros hijos tengan una identidad debemos estar unidos pero también debemos de compartir las verdades del evangelio a través de la palabra y a través de nuestro comportamiento dice la escritura que la prueba llegó para estos jóvenes hijos del Señor y dice el versículo 8 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse el rey quería enseñarle la ciencia el idioma la forma de comer la forma de vestir les cambió el nombre pero Daniel había aprendido en su hogar a tener el valor de permanecer ante las adversidades había aprendido en su relación con Dios a través del estudio de las escrituras que hay una sola verdad una sola verdad y es la verdad que viene de lo alto la verdad de nuestro Dios la verdad de la sagrada escritura y tuvo el valor de conversar yo no sé si fue el papá de Daniel la mamá de Daniel el tío el abuelo que inspiraron en él ese valor pero también esa amabilidad de poder aproximarse ante un líder y pedirle y pedirle que respetara lo que él era la escritura dice que estos jóvenes hallaron gracia para con Dios y cuando hay identidad y cuando hay verdad en el hogar cuando hay ejemplo en el hogar sucede lo que menciona el versículo 14 y versículo 15 del capítulo 1 del libro de Daniel la escritura dice con ellos en esto y probó con ellos cuantos días 10 días versículo 15 y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey así que Dios no sólo les dio un parecer mejor el Señor también les honró con una inteligencia y una destreza mayor que todos los demás esa es la verdadera identidad la identidad que viene de lo alto la identidad que siembra la escritura la identidad que brinda la iglesia aquellos que se atreven a seguir la voluntad del Señor queridos padres queridos tíos queridos hermanos queridos abuelos nuestros conquistadores llegarán a ser lo que tienen que ser por tu comportamiento por tu forma de vida por la manera que tratas a los demás por ese valor de levantarte cuando has caído por ese valor de corregir cuando has cerrado por ese valor de ponerte de pie y decir yo estoy del lado del Señor yo estoy del lado del Señor aunque se desplomen los cielos identidad saben uno en un momento de la vida cuando uno toma decisiones tal vez cuando deja uno un poco la adolescencia entre esa etapa de la juventud cuando sales de casa empiezas a hacerte preguntas y es ahí que lo que fue bien sembrado dará su fruto pero un momento en mi vida que me dije de donde soy yo que hay detrás de mi y pues entendí bien quienes son mis padres a pesar de sus aciertos y de sus errores me di cuenta de que lugar del país provengo y entonces empecé a buscar cuáles son mis raíces bueno nací en el sur del estado de Tamaulipas y eso al estudiar la historia del país me recordó que esa zona del país pues fue habitada por una tribu o podemos decirle por una etnia que se conoce como los huastecos así que por ubicación geográfica pues soy huasteco mi color de piel me lo muestra me lo indica mi tipo de pelo algunas facciones de mi rostro ya estos tiempos uno comió más y ya crecí más que el promedio de la gente de mi pueblo así le pasó a mi generación casi todos somos del mismo tamaño verdad pero ¿por qué no hablo huasteco? ¿por qué no hablo náhuatl? bueno llegó un momento que los cambios geopolíticos y socioeconómicos de la época llegó otro país a conquistar nuestra nuestra nación y llegó un momento en que las autoridades de este tiempo empezaron a todas las etnias que había en esa zona del país los empezaron a llevar a esclavos a otras zonas del país y también los empezaron a llevar de esclavos para trabajar en las plantaciones de caña en algunos países de Centroamérica así que ¿qué pasó con ese lugar? bueno quedó diezmado los lugares donde había vestigios arqueológicos pues se perdieron han ido descubriendo poco a poco el lenguaje se perdió las costumbres se perdieron y borraron nuestra identidad borraron nuestra identidad y nos sembraron otra identidad y de pronto yo reflexionaba Señor nos quitaron todo pero no puedo quedarme y nos quitaron todo si tengo una identidad una nueva identidad soy mexicano pertenezco a un país que tiene treinta y dos entidades federativas ahora hablo un mismo idioma tengo una bandera pero qué bonito sería poder hablar o azteco o náhuatl tengo una nueva identidad pero saben el Señor nos dio la mejor identidad la identidad que trasciende fronteras que trasciende lo terrenal y que nos lleva y nos asegura un lugar en el reino de los cielos la identidad cual es en Cristo por eso nos dicen esta mañana el que está en Cristo que cosa es nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son qué hechas nuevas yo no sé cuántos de ustedes les gusta estrenar yo creo que a todos ¿verdad? estrenar un auto estrenar una casa estrenar ropa estrenar zapatos estrenar un uniforme del club una nueva pañoleta qué maravilloso es cuando el Señor nos da una nueva oportunidad y en esta mañana yo quiero invitarles queridos padres y queridos conquistadores que nos refugiemos en la identidad en Cristo porque en ella te podrán quitar todo tu dinero te podrán quitar todas tus propiedades te podrán poner todo tipo de obstáculos pero en Cristo en Cristo tú y yo tenemos la seguridad de la vida eterna cuantos en esta mañana levantando su mano dicen Señor me comprometo a permanecer de tu lado porque tengo identidad en Cristo que el Señor los bendiga en este momento vamos a invitar a la clase a la nueva clase de amigo que pase aquí al frente de igual manera a la directiva y a los líderes de clase vamos a imponer las pañoletas por costumbre nuestro club en el día del conquistador impone estas pañoletas como un testimonio como una demostración que ellos inician una nueva etapa en los clubes estamos listos vamos a se pueden voltear hijos para de igual manera vamos a pedirle a los que están ingresando por primera vez a nuestro club que vayan pasando para colocar colocarle las pañoletas como miembros de nuestro club ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? quienes ya han terminado vayan volteándose para que sus papás puedan capturar este momento tan especial levantamos nuestra mano derecha en señal de bienvenida al club Dulos siempre sirviendo al Salvador que eso se mantenga siempre en nuestras mentes en todo momento de nuestra vida que eso se mantenga en las mentes en las mentes en las mentes